¿Qué es la PYMES? Nosotros de alguna manera representamos a una parte de las PYMES, de empresas pequeñas. Los miembros de T-Center son PYMES y microempresas. Y tenemos que decir que el mensaje de las ODS es que creemos que no ha llegado. Que si bien a lo mejor es porque es pronto, llevan poco tiempo, o porque no están cayendo todavía en la cascada o no han llegado las PYMES. Y bueno, es una lástima porque algo que queremos transmitir es que las PYMES, que son el mayor empleador mundial, tienen un papel fundamental en hacer que las ODS sean una realidad. Entonces, algo que he trasladado yo aquí en estas jornadas es entrar en contacto con otras redes intersectoriales, de otras empresas, de administraciones. Es decir, que esto que ha pasado hoy, que ha sido maravilloso, no se quede aquí, sino que entré en conexión con otras redes empresariales, no empresariales, de administración pública, para que entre todos esto lo podamos hacer realidad porque solo se puede hacer entre todos.